Bueno chicos, bueno, como les decía, bienvenidos nuevamente, vamos a continuar con este jueguito que estábamos realizando la sesión anterior, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, entonces vamos a seguir con esto. Bueno, si ustedes recuerdan, nos habíamos quedado en esta parte, solamente para verlo rápidamente, vamos a ejecutar el juego. ¿Sí? Entonces, ustedes recuerdan que habíamos, bueno, ya he hecho algunas cosas, ¿sí? Habíamos avanzado con esta parte del juego, habíamos cargado obviamente la ventana, ¿sí? ¿Qué más habíamos hecho? Habíamos cargado el fondo, ¿sí? Detrás de este fondo, detrás de esta imagen se encuentra un fondo negro también. Si existe algún error, si no se carga esta imagen, obviamente el fondo negro queda por defecto, ¿sí? Aparte de eso también, si ustedes recuerdan, habíamos también cargado esta parte de la nave espacial, ¿sí? Entonces, solamente permítanme en un momento, voy a acercar la pantalla, voy a compartir nuevamente. Un momento, por favor. Ahí, sí. Entonces, con esto ya puedo acercar la pantalla mejor. Y bueno, como les había dicho, es esta sección del juego, ¿sí? La imagen de la nave espacial se puede mover de izquierda a derecha. Y habíamos también comprobado esto, que la nave no tiene que salirse, bueno, digámoslo así, salirse de la ventana, ¿no? O sea, seguir en el caso que ya no vamos a ver a la nave. Habíamos controlado esto para que al llegar a un máximo determinado al lado derecho, se detenga, ¿sí? Yo sigo presionando, por ejemplo, en este caso, a la derecha y no reacciona, ¿sí? Lo mismo a la izquierda, llegamos hasta aquí. Entonces, ¿qué más habíamos hecho? También habíamos cargado esta parte del disparo, si ustedes recuerdan, ¿sí? Entonces, vemos esta parte de la bala, podemos ya disparar, ¿sí? Podemos movernos, podemos disparar, no hay ningún problema. Si ustedes recuerdan, la lógica de esta bala era que al llegar a la parte superior, en este caso, para nosotros, la bala desaparece y lo que hace es volver a cargarse aquí en la nave, o sea, prácticamente está escondida, ¿sí? Detrás de la nave. Entonces, cuando disparamos, la lógica era que salga de la misma posición de la nave, ¿sí? Para que dé ese efecto, justamente, del disparo. Entonces, si ustedes ven, funciona, ¿sí? Y vamos a continuar con esto. Voy a cerrar el programa. Ustedes recuerdan a ver acerca de este listeners y de este escuchador, al presionar el botón de la X dentro del loop que habíamos programado dentro del while, comprobamos justamente esta parte. Vamos a verlo al presionar la letra, perdón, la tecla X, el botón X, ¿sí? Le damos a esta variable, ¿sí? Que tiene un valor por defecto de true. Le damos un falso y con esto rompe el ciclo while y prácticamente termina el juego, ¿sí? Entonces, voy a cerrar el juego y vamos a continuar con esto, ¿sí? Voy a mover simplemente un poco más acá y vamos a continuar con el juego. Entonces, necesitamos algunas cosas por considerar, ¿sí? ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, vamos a ir paso a paso. Voy a regresar al principio. Solamente para revisar el código rápidamente, nuevamente, habíamos importado la librería Pygain, ¿sí? Habíamos inicializado esta librería, ¿sí? Habíamos creado la ventana del juego, empezamos ya a cargar las imágenes, entre ellas la imagen del fondo, ¿sí? También la imagen de la nave espacial, habíamos posicionado a la nave, ¿sí? Habíamos definido también esta variable, le habíamos dado el nombre de cambio. Con esto vamos a mover al jugador, ¿sí? A la nave espacial en el eje de las X. También ya cargamos esta sección justamente de las balas, ¿sí? Al cargar la imagen de la bala, posicionar a la bala y el respectivo movimiento, ¿sí? En este caso, dado que es vertical, solamente utilizamos esta variable, ¿sí? La Y y en el eje de las X, ¿no? Va, el disparo va a ser totalmente vertical. También esta parte, ¿sí? El definir si estamos listos para disparar o no. Y en la parte de aquí, también habíamos ya cargado de antemano una imagen, ¿sí? Que va a ser esto del boom. ¿Sí? Es esta imagen de aquí. Justamente esta imagen. Entonces, regreso al código. Y, bueno, aquí también tenemos en la parte de abajo el código para cargar. En este caso, le había escrito el ícono para la ventana. Le habíamos dado aquí un nombre a nuestra ventana, ¿sí? Le habíamos cargado la imagen, esta imagen pequeñita, que aparece justamente aquí. ¿Sí? ¿Sí? Esta imagen, este ícono. También, bueno, ya una vez cargado el ícono, prácticamente en esta variable, colocamos el ícono, ¿sí? En la ventana. Ok. ¿Qué más tenemos? Habíamos también empezado ya a declarar funciones, ¿sí? Para hacer el código de manera más práctica. Sí, necesitamos utilizar funciones porque va a haber situaciones donde necesitamos que el código se repita, ¿sí? Y es ilógico volver a escribir nuevamente estas condiciones para determinado caso. Entonces, simplemente llamamos a la función, le enviamos los parámetros correspondientes y la función se encarga de hacer lo que le indiquemos. Entonces, en este caso, esta función va dedicada para el jugador. ¿Sí? Bien, esto justamente es acerca del disparo de la bala. Considera, ¿sí? Justamente esto. Para mostrar la bala, para cambiar el estado de la bala, ¿sí? Si ustedes recuerdan, al momento de disparar, en todo este trayecto, se encuentra en este estado de disparando, ¿sí? Y disparar, y cuando llega acá, se cambia a listo y regresa y estamos listos para disparar, ¿sí? Después de esto, habíamos definido esta lógica del juego. Justamente esta parte va a ser un loop infinito, ¿sí? A menos que rompamos este loop, ¿sí? Una manera de hacerlo, como les decía, es asignándole falso a este running. Y con esto salimos del while, es decir, salimos del juego. En esta sección de aquí, habíamos justamente cargado esta imagen negra, ¿sí? Y encima de la imagen negra, ya habíamos colocado un fondo. El fondo que vemos justamente aquí, en esta imagen. Entonces, correcto. Aquí habíamos definido estos eventos para escuchar, ¿sí? Como habíamos dicho, necesitamos que el programa esté escuchando a cada momento. Si hacemos algo, obviamente, ¿no? El programa necesita escuchar si nosotros presionamos la tecla izquierda, la tecla derecha, la tecla espaciadora para disparar. Y es importante considerar esto, ¿sí? Por eso es este while, ¿sí? Esto se va a repetir y lo va a considerar a cada momento, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que por medio de otro loop, ¿sí? En el foro, vamos a evaluar estos eventos, ¿sí? Este escucha y decimos, obviamente, la primera condición. Preguntamos, quizás el usuario ha presionado el botón de salir. Y es que lo ha hecho, entonces, obviamente, termina el programa, ¿sí? Listo. Y aquí le carga con falso. Después de eso, vamos a comprobar si presiona una tecla, ¿sí? En este caso, si presiona, bueno, en este caso es el presionar una tecla, ¿sí? Y en este código de aquí es en el de dejar de presionar la tecla, ¿sí? Soltar la tecla. Voy a comentar esto para recordar. Soltar la tecla, ¿sí? Y aquí, bueno, presionamos una tecla. Entonces, aquí definimos cuál tecla. En el caso para la tecla izquierda, ¿sí? Le asignamos el cambio, ¿sí? Es decir, un menos 5, ¿sí? Habíamos dicho que en el eje de las X, ¿sí? Empezando desde esta esquina. Sería el eje de las X, el eje de Y. Y aquí, es decir, si nosotros estamos aquí en esta sección. Nos movemos en el eje de las X, menos 5 a la izquierda, ¿sí? Entonces, se va moviendo, ¿sí? Es esta parte. Obviamente, cambiamos esta variable. Le asignamos este valor, perdón, a esta variable. Y, bueno, más acá abajo realizamos el cambio. Lo mismo con la tecla de la derecha. Le movemos en un lado positivo, ¿sí? Con más 5. Y aquí, consideramos esta opción de presionar la tecla, ¿sí? La barra espaciadora. Y aquí lo que vamos a hacer es disparar, justamente. Entonces, esta parte de aquí ya la habíamos definido, justamente. Cuando presionamos la barra espaciadora, debemos saber si estamos listos para disparar, ¿sí? Y aquí vamos a, si estamos listos para disparar, ¿sí? Al evaluar esta condición, IF, vamos a prácticamente alinear la bala, ¿sí? Alineamos esta bala, llamamos al método que habíamos creado para disparar la bala. Y le pasamos el parámetro, ¿sí? La ubicación. Aquí había puesto algo pendiente por hacer. Vamos a cargar en un momento el sonido, ¿sí? Y continuamos viendo rápidamente. Listo, ok. Esta sección cuando soltamos la tecla. ¿Por qué es esta sección importante? Porque, obviamente, también debemos controlar, ¿no? Un freno, ¿sí? Es decir, si nosotros presionamos solamente una vez y no tenemos esta condición, la nave se va a seguir moviendo y no va a frenar. Entonces, necesitamos frenarlo, ¿sí? Para eso hay un cambio de cero. Y esto lo consideramos para cuando presionamos la tecla izquierda o para la tecla derecha, ¿sí? Esto todavía se encuentra dentro del while, ¿sí? Dentro del for específicamente. Voy a minimizar esto un momento. Listo. Si ustedes se dan cuenta, aquí, justamente en esta sección, es el código, ¿no? Entonces voy a desplegar esto nuevamente. Y regreso a esta sección. Y aquí vamos con los movimientos. Pues sí, voy a dar aquí una tabulación, simplemente. Entonces, aquí es esta sección de los movimientos. Le habíamos colocado aquí, este es el movimiento de la nave, ¿sí? Del jugador. Y aquí suceden los cambios, ¿sí? Es justamente este desplazamiento que habíamos definido aquí. Dependiendo, ¿sí? Si es la tecla izquierda, se mueve en menos cinco posiciones. Si es la tecla derecha, sí, se mueve, obviamente, al lado positivo. Ok. Entonces, listo. Este sería el movimiento de la nave. Y aquí es esta sección, ¿sí? Controlar que la nave llegue al borde, sea izquierdo o derecho, ¿sí? Que no se pase. Es decir, si ya la nave llega al borde izquierdo, aquí, si es menor o igual a cero, ¿sí? Habíamos dicho que esta sería en el eje de las X, ¿sí? En el eje de las X, la posición cero. Si llega aquí, le asignamos cero. Y de aquí ya no pasa. Y obviamente, si llega a la derecha, voy a mover aquí a la derecha. Obviamente, solamente les voy a mostrar esta parte. Justo esta parte. Si llega a esta posición, ¿sí? 736. Lo habíamos definido así, ¿por qué? Porque el ancho de la ventana es de 800, ¿sí? Entonces, dado que la imagen también tiene su propio ancho, es importante considerar esto. Sí, podemos ponerle en este caso este valor de 736 para que se muestre prácticamente como que está aquí al fil. Listo, voy a cerrar esto nuevamente. Aquí habíamos definido el movimiento de la bala, ¿ya? Considerando que el eje, en este caso superior, ¿sí? Esta parte de aquí sería la posición cero. Y esta parte de aquí sería la posición 480. Sí, es un poco extraño estas posiciones. Pero bueno, es así como el programa lo entiende. Sí, entonces, por eso les decía prácticamente desde aquí. Este sería el punto cero en X, cero en Y. Y, bueno, simplemente sería lo contrario. Al movernos a la sección de abajo, sería positivo en Y. Sí, y al movernos a la sección de la derecha, sería positivo también en X. Bueno, entonces, aquí habíamos definido la misma lógica. Si es que llega a la posición de cero en el eje de Y, la, sí, justamente esto. La bala ya ha llegado a la parte superior, o sea, a la posición cero. Entonces debe regresar a la posición de la nave en Y, ¿sí? Y aquí, una vez que ya ha llegado esta parte, habíamos dicho justamente esto. Sí, le asignamos que estamos listos para disparar nuevamente. Sí. En otro caso, pregunta si el estado de la bala quizás es disparar. Sí, si está disparando. Entonces, por medio de este método, necesitamos que la bala se siga moviendo, ¿sí? Si disparamos aquí justamente lo que les había indicado, la bala no se puede quedar congelada aquí, ¿no? Debe seguir moviéndose. Y esto lo hace rápido, ¿sí? Que prácticamente nos da esa sensación de movimiento. ¿Sí? Y con esto se moviene. Se mueve justamente menos igual, ¿sí? Dado que vamos desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, ¿sí? En este caso, considerando estas posiciones. Ok, cero esta ventana. Listo. ¿Qué habíamos hecho aquí? Justamente aquí habíamos, bueno, descrito esta función que dibuja la nave en la pantalla. Esta función nos ayuda a mostrar la pantalla, ¿sí? Mostrar en la pantalla nuestra nave. Y, por último, lo más importante, debemos refrescar la pantalla para que se puedan ver todos estos cambios, ¿sí? Del movimiento de la nave, del movimiento de la bala, del movimiento de la nave a la izquierda, a la derecha, incluso del fondo, ¿sí? Y con todo lo que vamos a hacer, ¿sí? El cargar el sonido, el cargar el sonido y también lo que nos falta, ¿sí? Entonces, vamos a continuar y vamos a empezar. Justamente en este caso voy a importar un par de librerías que vamos a necesitar, ¿sí? Entonces, permítanme en un momento, solamente voy a revisar esto. Entonces, las librerías que necesitamos, ¿correcto? Son la librería random, ¿sí? Voy a explicarles por qué. Dentro de un momento, la librería mat, ¿sí? Y también vamos a cargar de una vez, ¿sí? Esto vamos a cargar del Pygame, ¿sí? Del Pygame. Vamos a importar específicamente esta librería que va dedicada para el sonido, ¿sí? Para la música, para cargar estos sonidos. Entonces, listo. Vamos a regresar aquí en un momento. Y, bueno, obviamente, esto... Bueno, sí, ya tenemos algo aquí, pero ¿dónde están los enemigos, no? Es la pregunta, o sea, no tiene gracia disparar y no hay enemigos. Entonces, debemos cargar a los enemigos, ¿sí? Y vamos a hacerlo en este momento. Vamos a cargar a los enemigos. Y voy a mostrarles. Habíamos definido... Les muestro aquí justamente. En los archivos, si no mal recuerdo, era esta imagen de un enemigo, de una nave. ¿Sí? Entonces vamos a cargar esta imagen, ¿sí? Listo. Ok. ¿Cómo podemos hacer esto? Vamos a buscar, por ejemplo... El jugador, ¿dónde habíamos colocado esta sección de cargar imágenes, cargar fondo? Aquí está, por ejemplo. Vamos a cargarla a nuestra nave. ¿Sí? Le ubicamos. Y podemos colocarle aquí, ¿sí? Entonces voy a poner aquí justamente esta sección. Voy a hacer un comentario. Y le vamos a poner, no sé, sección de enemigo. No sé. Por ejemplo. Voy a explicarles qué es lo importante de esto, ¿sí? Obviamente nosotros, la gracia de este juego es que tengamos varios enemigos, ¿no? Entonces, por ese sentido, nosotros necesitamos definir un arreglo, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a declarar este arreglo. ¿Sí? Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre, ¿sí? Un nombre para este arreglo. ¿Sí? Y voy a bajar esto. Después de esto, necesitamos algunas posiciones. ¿Sí? Vamos a necesitar la posición de nuestro enemigo, ¿sí? En el eje de las X. ¿Sí? Y necesitamos varias posiciones. ¿Por qué? Porque aquí vamos a cargar varios enemigos, ¿sí? Queremos, la idea es que todos los enemigos que vamos a cargar aquí. Por ejemplo. No sé. El enemigo Juanito. El enemigo Pedrito. El enemigo Luisito. Y así sucesivamente. Debe tener también su propia posición, ¿sí? En X. Sí, Juanito debe tener una posición. En X. En Y. Lo mismo para Pedrito. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces. Por eso necesitamos este arreglo, ¿sí? Este arreglo. También, obviamente, necesitamos para la posición Y. ¿Sí? Y necesitamos aplicar la misma lógica de estos cambios, ¿sí? Para que nos pueda mover, en este caso, a la imagen. ¿Sí? Y como nos mueve a la nave espacial, como nos mueve a la bala, nos debe mover a los enemigos. Y vamos a cargar estas variables. Que va a ser, en este caso, el enemigo. Por ejemplo, en el eje de las X. Y le vamos a poner el cambio, ¿sí? Para esto necesitamos también varios movimientos para varios enemigos. ¿Sí? Y vamos a realizar lo mismo en el eje de Y para los cambios. ¿Sí? Nuevamente para varios enemigos. ¿Sí? Y también tenemos cambios en X, cambios en Y. ¿Sí? Ok. Entonces. Listo. De una vez, vamos a definir. Vamos a definir cuántos enemigos queremos. Por ejemplo. Vamos a ver, a hacer un comentario. Definimos. Definimos el número de enemigos. ¿Qué deseamos? ¿Sí? Y aquí. Vamos a. Dar simplemente. No sé. Algún valor. ¿Sí? Digámosle el número de enemigos. ¿Sí? Por ejemplo. Empecemos con uno. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede. Vamos a intentar solamente con un enemigo. ¿Sí? Entonces. ¿Cuál es la lógica que sigue? Ah. Como les había dicho. Bueno. Vamos a hacer con dos. ¿Sí? Vamos a empezar con dos. Como les había dicho. Nosotros necesitamos tener varios enemigos. Los cuales vamos a guardarlos en este arreglo. Entonces. Para eso. Necesitamos recorrer este arreglo. ¿Sí? Y para eso podemos hacerlo. Utilizando un loop. El for. Por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ponerle que vamos a recorrer. ¿En dónde? En un rango. ¿Sí? De. De. Un. El número total de enemigos. ¿Sí? Es decir. Va a recorrer. En este caso dos veces. ¿Sí? Va a recorrer dos veces. Y obviamente. La pregunta es. ¿Qué va a recorrer? Va a recorrer nuestro arreglo de enemigos. ¿Ok? ¿Qué necesitamos hacer? En este. En este loop. Necesitamos cargar. Todas las imágenes. Repetitivamente. Del enemigo. ¿Sí? Entonces. Vamos a decir. Por ejemplo. Que. Vamos a declarar. Esta parte. Enemigo. ¿Sí? Imagen. Perdón. Ya lo habíamos tenido. Es el arreglo. Y vamos a. A juntar. Prácticamente. ¿Sí? Vamos a ingresar. Esta imagen. Dentro del. Del arreglo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? Utilizando. Esta función. Append. ¿Sí? Vamos a cargar. Esta imagen. ¿Cómo. Cargábamos. Esta imagen. De. Bueno. En general. ¿Cómo cargábamos. Una imagen. Si ustedes recuerdan. Lo hacíamos. Justamente aquí. ¿Sí? Pygame. Punto. Imagen. Punto. Cargar. Y. El nombre de la imagen. ¿Sí? Que se encuentra. Justamente. En este caso. En el mismo. Directorio. Entonces. Tenemos. Esta imagen. De aquí. ¿Sí? Y podemos. Utilizar el mismo código. ¿Sí? Pygame. Punto. ¿Sí? Imagen. Cargar. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre de la imagen? Ufo.png. ¿Sí? Es importante la extensión. Ok. Entonces. Vamos a colocarle aquí. Cargamos. Cargamos. Por ejemplo. Cargamos. Un. Bueno. Cargamos los enemigos. Sí. Ah. Al arreglo. ¿Ya? Ok. Eh. Listo. ¿Qué necesitamos aquí? Habíamos. Dicho. que cada enemigo. Debe tener su propia propiedad. ¿Sí? Es decir. Lo interesante del juego. Es que. Cada enemigo. Por ejemplo. Ah. En esta parte de aquí. Voy a dejar. Es solamente para mostrarles. Si él aparece en esta parte de aquí. Pedrito. Qué sé yo. Debería aparecer por acá. Y Luisito. Debería aparecer por acá. ¿No es cierto? Entonces sería como muy aburrido. Si todos. O sea. Se cargan aquí. Y vienen. No sé. De derecha. O se cargan aquí. Vienen de izquierda. Derecha. Y es como que. Todos van a estar ahí. Uno detrás de otro. ¿No? La idea es que esto sea. De manera aleatoria. Que cada uno. Se cargue en una posición diferente. Y se mueva. Y eso también obviamente. Nos haga un poco más difícil el juego. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Es decir. Estamos recorriendo. Este arreglo. Y. Vamos primeramente. A cargar la imagen. Para cada enemigo. Y vamos a asignarle. Las propiedades. ¿Sí? Para cada enemigo. Entonces. Utilizando. Este arreglo. ¿Sí? Que tenemos justamente aquí. Para los enemigos. ¿Sí? ¿Sí? En el eje de las X. Vamos a. Justamente. Utilizar nuevamente. La función append. Y. Aquí. Es donde viene lo interesante. Vamos a generar un número aleatorio. ¿Sí? Que va a estar. Entre el 0. Y el 735. ¿Sí? Ustedes recuerdan. El ancho de la pantalla. Es de 800. Entonces. Este número aleatorio. Va a hacer referencia. Justamente al ancho. Y necesitamos que el. Que Python nos. De. Ya un número aleatorio. ¿Sí? Y esto lo va a calcular el mismo. Y. Esa ubicación. Le vamos a asignar. Al enemigo. Que se encuentra en la posición. Cuando regrese nuevamente. A la siguiente iteración. Python va a cargar otra posición. Y le va a asignar al siguiente enemigo. Y así sucesivamente. Es decir. Prácticamente. Es muy difícil que. Dos enemigos o más. Tengan la misma ubicación. ¿Sí? Entonces. Cada uno va a tener su propia propiedad. Es decir. Su propia ubicación. Entonces. ¿Cómo hacemos que. Python nos ayude. Para. Generar este número aleatorio. Para eso. Utilizamos. El random. Y justamente. Por eso. Es. Esta parte de la importación. ¿Sí? Necesitamos. Importar. La librería random. Y. Dentro de random. Tenemos. Un. Método. Una función. ¿Sí? Que se llama. Justamente. Este. Rand int. Y. Aquí. Le damos. El rango. ¿Sí? Es decir. Yo les había dicho. Necesitamos que nos. Importe. O que nos genere. Un valor. Que se encuentra. Entre el 0. Y el 735. ¿Ya? Entonces. Vamos a darle un comentario. Aquí. Voy a separar esto. Simplemente. Voy a comentar esto. Y. Vamos a ponerle. Posición. Aleatoria. ¿Sí? Entre X. Entre. No sé. Posición aleatoria. En. Con el. Eje. X. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer lo mismo. Ahora. Para. El. Eje de. Y. Sí. Vamos a. Utilizar ahora. Este array. ¿Sí? Utilizamos este. Para las X. Ahora necesitamos este. Ok. Vamos a colocar esto. Y vamos a decir. Justamente. La misma lógica. ¿Sí? Para el. Para el arreglo. Vamos a. Cargar. Una posición aleatoria. ¿Sí? Utilizando random. ¿Sí? Run init. Y. Esta posición va a estar. Entre. El 50. Al 150. ¿Sí? Son números que ya. Los había definido. Para que se pueda ver mejor. Y aprovechemos del tiempo. ¿Sí? Entonces aquí. Si no me equivoco. Creo que se fue un. Esis de más. Vamos a ver. No. Estaba bien. Ok. Listo. Bueno. Entonces. Damos. Voy a dar aquí un espacio. Simplemente. Voy a. Escribir un comentario. Esto era justamente. La posición. Aleatoria. En el eje. Y. Ok. Listo. Necesitamos. Los desplazamientos. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. Habíamos hablado de estos desplazamientos. La misma lógica de aquí. Para cualquier movimiento. De cualquier figura. Entonces. También necesitamos desplazamientos. Entonces. Vamos a ubicarle. Por ejemplo. Al. A este arreglo. ¿Sí? Enemigo. De la posición. Pero. Con el. Su desplazamiento. En el cambio. Vamos a. Perdón. Vamos a. Cargarle. Sí. Sí. Un desplazamiento. De 3. ¿Sí? Eh. Vamos a colocarle. Esto va a ser prácticamente fijo. ¿Sí? Va a ser prácticamente fijo. Para cada. Para cada enemigo. Y desplazamiento. En. X. Para simular. El movimiento. ¿Sí? Y aquí. Vamos a cargar. Lo mismo. Para. Y. ¿Sí? Un desplazamiento. Vertical. ¿Sí? De cuánto. De 40. ¿Ya? Entonces. Aquí vamos a hacer lo mismo. Desplazamiento. En. Justamente lo mismo. Sí. Para simular el movimiento. Ok. Listo. Entonces. Eh. Tenemos esta sección. Y. Solamente por verificar. Obviamente todavía. Eh. Bueno. El programa. Eh. Todavía no. Bueno. No nos muestra. Al. A los enemigos. ¿Sí? Eh. Tenemos que hacer. Un par de secciones más. Habíamos ya definido. Esta parte. Entonces. Listo. Solamente. Permítame un momento. Voy a. Realizar esto. Ok. Listo. Entonces. Esto. Ya. Lo tenemos. Justamente esta sección. Cargamos la imagen. Cargamos la imagen. Imagen del enemigo. Sí. Cargamos los arreglos respectivos. También. Eh. Cargamos el número de enemigos. ¿Sí? Y definimos la lógica dentro del foro. Para. Eh. Movernos. Con cada enemigo. Y asignarle sus propiedades. Y asignarle sus propiedades. ¿Ya? Entonces. ¿Qué más tenemos por aquí abajo? Tenemos esta sección de las balas. Esto ya lo habíamos realizado. Y lo habíamos realizado nuevamente. Esta sección. Y. Eh. Eh. Vamos a continuar. Listo. Ok. Entonces. Eh. Vamos a ver. Justamente. Esta parte. Aquí. Voy a. Pegar esto. A ver. Tenemos ya a los enemigos. ¿Sí? Intentemos ver si podemos ya mostrarlos en pantalla. Un momento. ¿Cómo podemos mostrar al enemigo en pantalla? Habíamos tenido esta sección para declarar las funciones. ¿Sí? Aquí uso de funciones. Y por ejemplo. Aquí ya tenía. Ya tenemos esta función para. Para dibujar al jugador en la pantalla. Y podemos. Hacer aquí lo siguiente. Podemos. Cargar esta función. Definimos una función para el enemigo. Que va a recibir. Estos parámetros. Un parámetro en X. Y. ¿Sí? Y también. Un. Y. Que va a representar. El. Enemigo. Específico. ¿Sí? Del arreglo que ya habíamos definido. ¿Sí? Si ustedes recuerdan. Vamos a tener. Bueno. En principio empezamos con dos enemigos. Es. Es para diferenciar cuál de ellos. ¿No? Entonces. ¿Cómo mostramos esto? Si ustedes pueden verlo aquí justamente. Eh. Mostrar en pantalla. Por ejemplo. Mostrar en pantalla a nuestra nave. Con. Eh. La función. Eh. Punto. Blit. ¿Sí? Entonces podemos hacer lo mismo. Y. Displegamos screen. Punto. Blit. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a cargar. El enemigo. ¿Sí? Las imágenes en específico. Tenemos las imágenes cargadas en un arreglo. Y necesitamos elegir justamente al enemigo indicado. ¿Sí? Que está en la posición I. Que vamos a recibir aquí. ¿Sí? Después de eso también. Eh. Eh. Para cargar esta imagen necesitamos darle un par de coordenadas. Y para eso vamos a utilizar justamente estas coordenadas X. Y también la coordenada Y. ¿Ok? Entonces vamos a colocar aquí un comentario. Mostramos al enemigo en pantalla. Ok. Con sus coordenadas. Ok. Eh. Mostramos al enemigo según I. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos justamente esto. Esta sección. Habíamos definido aquí ya esto para disparar este método. Listo. Eh. Ok. Bueno. Solamente permítanme verificar esto. Ok. Listo. Bueno. Vamos a continuar esta sección. Entonces. Eh. Tenemos estos métodos. También necesitamos. Eh. Necesitamos evaluar algo. Que va a ser justamente la colisión. ¿Sí? Me refiero a cuál colisión. A la colisión entre la bala que disparamos y el enemigo. Ok. Eh. Voy a verificar solamente algo. Algo. Listo. En esta. Después del wild. ¿Sí? Ah. Bueno. No. Después del wild. En sí. Prácticamente dentro del wild. Eh. De la bala. ¿Sí? Donde aplicamos los movimientos. ¿Sí? Justamente movimientos. Movimiento de la nave. Movimiento de la bala. Y. Y. Ah. Lo que nos hace falta. Es. Obviamente los movimientos del enemigo. ¿Sí? Ya definimos. El arreglo. Donde hemos cargado a los enemigos. Justamente la sección que acabamos de codificar. ¿Sí? Ya definimos. Aquí ya tenemos ya los enemigos. Que están cargados. Y tienen su posición determinada. Pero todavía no estamos aplicando. Ningún cambio. Entonces. Vamos a. Eh. Vamos a realizar esos cambios. ¿Ok? Por ejemplo. Voy a copiar esto. ¿Sí? Ah. Voy a colocarle aquí. Y en vez de movimiento de la bala. Vamos a ponerle. Ah. Movimiento. Movimiento del enemigo. ¿Sí? De el enemigo. ¿Sí? Entonces. Solamente para diferenciarlo. Habíamos empezado con la nave. ¿Sí? Y vamos a continuar con el enemigo. Entonces. Eh. ¿Cómo podemos hacer eso? Habíamos partido de la idea. De que nosotros necesitamos. Ah. Identificar a cada enemigo. ¿Sí? Y que cada enemigo va a tener sus propias propiedades. Entonces. Ah. Para eso necesitamos. Eh. Evaluar estas propiedades. Nuevamente. Dentro del. Arreglo que tenemos. De los enemigos. ¿Sí? Aquí están todos los enemigos. Entonces necesitamos iterar esto nuevamente. Y evaluar ahora el movimiento. Entonces. Utilizando un for. Utilizando un for. ¿Sí? Utilizando un for. Vamos a. Eh. Darle. Un rango. ¿Sí? Que se mueve en un rango. De. El número de enemigos que tenemos. En este caso habíamos definido. De principio dos. ¿Sí? Entonces. Eh. Ponemos. Por ejemplo. Evaluamos. Eh. Para cada enemigo. Del arreglo. ¿Ya? Ok. Entonces. Dentro de esto. Dentro de esto. ¿Qué? Eh. Podemos partir de esto. Cuando nuestro enemigo. Cuando nuestro enemigo. Si nosotros nos encontramos en esta posición. Y él prácticamente ya llega aquí. ¿Sí? Justamente. Cerca. Por no decirlo. En la misma línea. ¿Sí? Una línea anterior. Eh. Prácticamente. Podemos definir como que el juego se acabó. ¿Sí? O sea. Prácticamente ya es imposible dispararle. Y. Hemos perdido. ¿Sí? Entonces. Voy a empezar con esto. Y vamos a. Eh. Por ejemplo. Escribir esto. ¿Sí? Game over. O. Eh. Fin del juego. Y. Para esto. Hacemos una serie de. Condiciones. Preguntamos si. La posición de nuestro enemigo. Sí. En el eje. Y. ¿Sí? ¿De cuál enemigo? Del enemigo. Específico. Que se encuentra en nuestro arreglo. ¿Sí? Eh. Tiene la posición. O es mayor. Que. 440. Por ejemplo. ¿Sí? Está cerca de nosotros. ¿Sí? Eh. Vamos a. Vamos a hacer algo que. Prácticamente no lo vamos a ver. Pero en realidad es. Estamos haciendo trampa. ¿Sí? Pero va a dar un efecto como que los enemigos desaparecieron. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer como magia. Y vamos a decir que los enemigos desaparecen. Pero en realidad lo que está sucediendo es que. Vamos a recorrer este arreglo nuevamente. ¿Sí? Este arreglo de donde tenemos todos nuestros enemigos. Y. Vamos a desplazar a todos estos enemigos. ¿Sí? A cada enemigo que tenemos. Y justamente. Eh. Con la posición. Eh. En el eje de las Y. Vamos a darle una posición de. Por ejemplo. 2000. ¿Sí? Ahí sí. Vamos a. Hacer esta trampa. Y hacer que prácticamente. Si los enemigos ya llegaron aquí. Prácticamente. Eh. Se salgan de la ventana. ¿Sí? Digamos. Este es del borde de la ventana. ¿Sí? Y llegan hasta aquí. Y. Se salen de. De la ventana. Y nosotros ya no lo vemos. ¿Sí? Prácticamente es como que desaparecen. Y. Y nos debe aparecer un mensaje de. Game over. ¿Sí? Perdiste. Fin del juego. O lo que sea. Entonces. Con este. 2000. Le asignamos una posición nuevamente a cada enemigo. Y. Lo quitamos prácticamente de la ventana. ¿Ok? Entonces. Voy a comentar esto rápidamente. Eh. Entonces habíamos dicho. Eh. Ok. Esto es en Y. ¿Sí? Eh. Si uno de los enemigos. No. Si uno de los enemigos. Llega a la posición. Eh. Eh. A la posición Y. ¿Sí? ¿Sí? Cerca de la nave. ¿Sí? Aquí vamos a. Desaparecer. A todos. Los enemigos. ¿Ok? Justamente con esto. Entonces. Estamos. Seguimos dentro de este IF. ¿Sí? Si es que ya llegó. Si es que ya se acercó a nuestra nave. Después de haber. Movido a todos los enemigos. ¿Sí? Fuera del for. Vamos a. Desplegar. Justamente este texto. ¿Sí? Vamos aquí. Eh. Por ejemplo. Vamos a dejar algo pendiente. Eh. Veamos si funciona. Y. Le ponemos. Desplegar. Eh. Desplegar texto de. GameOven. ¿Ya? De fin del juego. Ok. Y. Con eso. Prácticamente. Eh. Bueno. Se acaba el juego. ¿No? Entonces. Deberíamos salir de. De todo este. Eh. Loop. ¿Sí? Deberíamos romper todo esto. Salir de. Del if. Salir del for. Y. Prácticamente. Terminamos este proceso. ¿Sí? Vámosle. Por ejemplo. Rompemos el proceso. ¿Sí? Listo. Esta sería una condición. Cuando el enemigo ya llega a esa posición. Si. No es así. Eh. Si estamos justamente definiendo el movimiento del enemigo. Vamos a continuar con eso. Y dentro del for. ¿Sí? Dentro del for. Voy a dar un espacio aquí. Dentro del for. Eh. Vamos a realizar esos cambios. Entonces. Para eso utilizamos. Utilizamos el arreglo. Eh. De cada enemigo. ¿Sí? Que ya habíamos definido. ¿Sí? Para cada enemigo. Es decir. Para i. ¿Sí? Le vamos a sumar. Lo que tiene ese valor. Más del cambio que le hemos dado. ¿Sí? Entonces. Eh. Aquí sería. Más este cambio. ¿Sí? Que le hemos dado. Entonces. Habíamos definido. Si no mal recuerdo. Este cambio. Eh. De tres. No mal recuerdo. Vamos a revisar esto. ¿Dónde está? Ok. Enemy. X. Change. Append. 3. Prácticamente un desplazamiento de 3. Para cada enemigo. ¿Sí? Ok. Entonces. Vamos a continuar por aquí. Estamos. Aquí. Si ven. Hay mucho código. Ok. Entonces. Eh. Esto sería prácticamente el movimiento. ¿Sí? El movimiento o el desplazamiento. El desplazamiento. Y esto obviamente va. 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 A generar ese. Ese desplazamiento. Y. También. Eh. No debemos olvidarnos. Aquí. Utilizamos nuevamente la lógica. Que habíamos definido para la nave. La lógica de que el enemigo. No. Salga. En el eje. De X. No salga de la ventana. Ni al lado izquierdo. Ni al lado derecho. Prácticamente que se mantenga. ¿Sí? Entonces. Eh. Vamos a dar un comentario aquí. Controlamos. Sí. Controlamos. Al enemigo. Para que. Lleguen. Solo. Al margen. Izquierdo. O derecho. ¿Sí? Izquierdo. O derecho. Sí. Eh. Bueno. Eh. Como nota. Eh. El enemigo. Sí. La imagen del enemigo. La imagen del enemigo. Tiene 64 píxeles. ¿Sí? Y. Nuevamente aquí recordamos. El ancho. De la ventana. Es de 800. Ok. Entonces. Aquí venimos con esta parte de la evaluación. Y decimos que. Si el enemigo. Eh. El enemigo. Si la. La ubicación. Es. Mejor dicho. Que. Tiene nuestro enemigo actual. En. Eh. El eje de las X. Es menor o igual a cero. ¿Sí? Como en la nave. Esta parte de aquí. Eh. Entonces. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir esto. Y vamos a decir que. Enemigo. Sí. En. 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 En esta parte del cambio. Sí. Le vamos a dar. Un valor de 3. ¿Sí? Y. Este. Ok. Esto es. Eh. Lo vamos a ver dentro de un momento. Les voy a explicar. Qué es lo que está pasando aquí. Vamos a realizar el cambio. ¿Sí? Ah. Ok. Qué es lo que pasa cuando el enemigo llega. Al. Lado. Izquierdo. Sí. Por ejemplo. Algo que. Funciona en estos juegos. Es que prácticamente. Eh. Es decir. Si el enemigo viene. Digamos. Empieza desde el lado derecho. ¿Sí? Se viene moviendo a la izquierda. Sí. Llega a la izquierda. Debe hacer un salto. Verticalmente. A la siguiente línea. Y de esta siguiente línea. Se mueve a la derecha. ¿Sí? Se mueve a la derecha. Después de eso. Realiza un cambio. Vertical. Nuevamente. En Y. A la siguiente línea. Y. Se mueve a la izquierda. Y así sucesivamente. ¿Sí? Prácticamente. Con este movimiento. ¿Sí? Y así va a. Hacerlo cada. Cada enemigo. Entonces. Eh. Es importante considerar eso. Y para eso. Nosotros. Habíamos ya definido. Este arreglo. De. Y. ¿Sí? Y le vamos a dar ese cambio. ¿Sí? Es decir. Le estamos diciendo. Que cuando llegue. ¿Sí? Cuando llegue. Al borde. Izquierdo. Debe. Realizar. Un cambio. Vertical. Hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí viene el cambio. Y le vamos a decir. ¿Cuál enemigo? El enemigo que estamos considerando. Obviamente. Le vamos a dar ese cambio. Al cambio. Justamente. El cambio. Que tenemos. Eh. Ingresado. Eh. Para. El. Eje de Y. ¿Sí? Habíamos definido. Enemy. ¿Sí? Y. Y. Cambio. ¿Sí? En I. ¿Sí? Aquí estamos. Haciendo ese cambio. ¿Sí? Estamos diciendo. Al enemigo actual. Que se encuentra en la posición. Y. Le vamos a actualizar. Ese cambio. ¿Sí? Y le vamos a sumar. Lo que. Este definido. En este arreglo. De cambio. ¿Sí? Y. Aquí. Eh. Voy. Voy a poner esta nota. Eh. Vamos a ponerle. Sí. Justamente ese truco. ¿Sí? Truco. Eh. Para. Ah. Para que el enemigo. Avance. ¿Sí? Avance. ¿Sí? Cambio vertical. Cambio vertical. Hacia abajo. ¿Sí? Listo. Entonces. Eh. Ahora. Habíamos definido ya esta parte. ¿Qué pasa si llega al lado izquierdo? Ahora debemos definir. La siguiente parte. ¿Qué pasa si sucede lo contrario? ¿Qué pasa si el enemigo? Eh. La posición de nuestro enemigo. En el eje de las X. ¿Sí? Eh. Eh. Llega al lado derecho. Es decir. Eh. Es mayor o igual. En este caso. Digamos. Eh. Mayor o igual a 736. Prácticamente. La misma posición. El mismo. Eh. Barrera. Digámoslo así. Que le estamos dando a nuestra nave. debe realizar prácticamente lo mismo. ¿Sí? Entonces vamos a decir que. Eh. Vamos a decir que. Hay un cambio. ¿Sí? Este cambio. Eh. El enemigo que tenemos va a ser de menos 3. ¿Ok? Es decir. Cuando llegue aquí. Cuando se mueva la parte derecha. Cuando se mueva la parte derecha. Prácticamente debe dar un retroceso. ¿Sí? Eh. Pero. No debemos olvidarnos que. También debe seguir la misma lógica. Si llegó a la parte derecha. Debe. Cambiar. A la línea inferior. ¿Sí? Y ahora venir. Del lado. Eh. Negativo. ¿Sí? Disminuyendo. ¿Sí? Todo lo contrario. Si viene del lado derecho. ¿Sí? Y hace el cambio. Eh. Verticalmente hacia abajo. Ahora se va a mover positivamente. ¿Sí? Mover positivamente. Esto lo vamos a ver dentro de un momento. Y. Eh. Vamos a continuar con esto rápidamente. Listo. Entonces tenemos este cambio. Este. Nos falta el cambio. Obviamente lo que habíamos hablado. Obviamente el cambio vertical. ¿Sí? Y. Eh. Vamos a decir que. Vamos a aumentarle. ¿Sí? El cambio que ya tenemos definido. Para los cambios verticales. ¿Ok? Entonces. Eh. Coloco rápidamente un comentario. Cuando el enemigo llega. Al borde derecho. Derecho. Y aquí. Ponemos que ocurre. El cambio. Vertical. Hacia abajo. Nuevamente. O bueno. Hacia abajo. Dependiendo, ¿no? Si está en izquierda o si está en la derecha. Es el cambio hacia abajo. Ok. Tenemos esa sección de aquí. ¿Sí? Y. Eh. Vamos. Vamos a ver esto. Permítanme un momento. Bueno. Habíamos ya. Utilizado. Estos cambios. Habíamos. Eh. También ya definido. Los arreglos. Donde vamos a guardar. Nuestros enemigos. Eh. ¿Qué más tenemos pendiente? ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno. Eh. El enemigo en sí. Ya lo. Ya lo estamos dibujando. Ok. Eh. Déjenme pensar. Vamos. A verificar. Solamente para verificar. Cómo estaba este. Esta función. De enemigo. Listo. Justamente. Allí es donde nosotros vamos a. A mostrar al enemigo. ¿Sí? Vamos a mostrar en pantalla. Ok. Listo. Entra por aquí. Aquí es donde es la parte de la tecla izquierda. Tecla derecha. Barra espaciadora. La parte de la bala. Sí. Vamos a soltar la tecla. Y empezamos con los movimientos. El movimiento del jugador. El movimiento del enemigo. Esto que ya hemos estado definiendo. Y aquí tenemos esto de la bala. Listo. Vamos. Eh. Habíamos hablado de una colisión. ¿Sí? Habíamos hablado de una colisión. Podemos. Podemos. Sí. Podemos continuar con esta parte. Con esta lógica. Todavía no hemos terminado. ¿Sí? Aquí habíamos declarado. Sí. Bueno. Sí. El enemigo ya se acercó a nosotros. Es fin del juego. Aquí realizamos el movimiento del desplazamiento. Aquí estamos considerando si llega al borde izquierdo o al borde derecho. Y todavía no hemos terminado esto. Entonces. ¿Qué nos falta todavía? Vamos a controlar esto de la colisión. 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 Ok. Sí. Ojo con esto. Esta colisión. Este código no está dentro del. ¿Sí? Esto está. Le doy un salto de línea simplemente. Pero esto está dentro del for. ¿Sí? Dentro del for. Ok. Vamos a definir esta lógica de la colisión. Para esta colisión. Hay. Y bueno. Existe. 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 Existe muchas maneras. ¿Sí? Entre ellas. Yo había buscado. Había visto. Hay una fórmula matemática. Que nos permite calcular. Una posición. Una distancia. Mejor dicho. Entre dos puntos. ¿Sí? Entonces. Voy a abrir aquí un. Un enlace. Voy a agrandar esto simplemente. ¿Sí? Justamente esta parte. Permítame un momento aquí. Ok. Tenemos aquí una fórmula. Sí. Una fórmula simple. Seguro muchos de ustedes ya lo vieron en algún momento. Y con esta fórmula nosotros podemos calcular la distancia. Entre dos puntos. ¿Sí? ¿Por qué vamos a necesitar esto? Porque nosotros necesitamos calcular justamente cuando la bala ya va a tocar prácticamente al enemigo. Entonces. Es simple. Vamos a aplicar esta fórmula. Y lo vamos a hacer con esta lógica. ¿Sí? Voy a copiar justamente esta fórmula. ¿Sí? Vamos a usarla. Voy a mover esta pantalla. Aquí. Bueno. Esta fórmula como les digo la voy a copiar en el código. Entonces voy a acercar esto nuevamente para que lo puedan ver mejor. Listo. Ok. Entonces habíamos definido esta parte de la colisión. Y. Vamos a utilizar esta lógica con esta fórmula. Listo. Necesitamos que. Necesitamos saber si existe ya una colisión o todavía no existe. Entonces. ¿Qué les parece si nosotros declaramos ya una función que nos evalúe eso justamente? Entonces vamos a ponerle en esta sección que habíamos puesto por aquí. Vamos a definir una función. Y le vamos a poner si existe ya una colisión. Una colisión entre dos puntos. ¿Cuáles son esos dos puntos? Primero. Va a ser una colisión entre el enemigo. Y una colisión entre la bala. ¿Sí? Pero. Si ustedes recuerdan. Nosotros estamos manejándonos con coordenadas. Es decir. Nuestro enemigo tiene una coordenada en X. ¿Sí? También nuestro enemigo tiene una coordenada en Y. Y lo mismo para. La bala. La bala tiene una coordenada en X. Y una coordenada. En Y. ¿Sí? Entonces necesitamos de estos parámetros para esta función. Ahora. ¿Cuál es esta fórmula que habíamos visto hace un momento? Voy a copiarla prácticamente. Vamos a decir que. ¿Qué? Justamente. Esto es un comentario. ¿Sí? Yo lo tenía preparado aquí para. No perder mucho tiempo. Vamos a ponerle aquí. Esta sería prácticamente la fórmula. ¿Sí? Entonces tenemos una raíz cuadrada. Tenemos esta sección de aquí. Elevado al cuadrado. ¿Sí? Una suma. Y. Justamente esto. O sea. Estamos. Utilizando la fórmula. Y si ustedes se dan cuenta. Vamos a. Asignarle prácticamente valores. ¿Sí? A X. Y a Y. ¿Qué valores le podemos dar? Por ejemplo. Digamos que. Necesitamos. Este. Este valor. El resultado de este cálculo. ¿Sí? Vamos a almacenar esto. Y le vamos a poner. En una variable. ¿Sí? Vamos a ponerle. ¿Sí? Utilizando la librería. Map. Perdón. Por ese motivo. Es la importación. ¿Sí? Vamos a. Hacer lo siguiente. Vamos a calcular. ¿Sí? Vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a. Calcular la raíz. ¿Sí? Con esta función. SQRT. ¿Sí? Dentro de esto. Eh. Tenemos. Prácticamente una suma. ¿Sí? Dentro de esto. Dentro de cada suma. Tenemos. Eh. Una expresión. Que está elevada al cuadrado. Y. Podemos utilizar nuevamente. La librería. ¿Sí? Punto. Elevar al cuadrado. ¿Sí? Y aquí viene. Esta parte. Que es. Decimos. Sería en este caso. X2. Menos X1. X2. X2 hace referencia. A la posición. En X. ¿Sí? De nuestro enemigo. Posición en X. Del enemigo. ¿Ya? Después viene un menos. Y aquí. X1. Hablamos de la parte de las X. ¿Sí? Queremos calcular la distancia. Entre. Nuestro enemigo. Y la bala. Entonces. Utilicemos. Esta misma lógica. De las X. Y vamos. A utilizar la bala. ¿Sí? Pero en la posición X. ¿Sí? Como estamos utilizando. Esta función. O. ¿Sí? Necesitamos aquí. Definir. A qué. Valor. Vamos a elevar. Esto. ¿Sí? Y esto va. A ser elevado al cuadrado. Justamente. ¿Ok? Listo. Después viene esta suma. Y. Con esta misma lógica. Realizamos. Este. Esta segunda expresión. ¿Sí? Mat. Punto Pou. ¿Sí? Y aquí. Viene. Justamente. Esto. Entonces. Si ya utilizamos las X. Vamos a utilizar Y. Y decimos que. La posición de nuestro enemigo. En Y. Menos. La posición de la bala. En Y. ¿Sí? Y esto. Elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces. Voy a separar esto solamente. Entonces. Es lo que estamos utilizando aquí. Esta fórmula. ¿Sí? Calculamos la distancia en X. Respectivamente. Entre el enemigo y la bala. Y también. Entre. Bueno. La distancia en Y. ¿Sí? Utilizando esta fórmula. Entonces. Les dejo este comentario. Para que recuerden esto. Y. Ahora tenemos ya el cálculo. Guardado dentro de esta variable. Ok. Vamos a definir esto. ¿Qué pasa si? Si la distancia. Si la distancia es menor que. Vamos a decir en esto. Es un número que ya lo tenía dado. Menos 27. Prácticamente. Si. Ya tenemos. Una distancia menor a menos. Menor a 27 píxeles. Quiere decir que hay una colisión. Tomando en consideración. El ancho y alto de. La imagen del enemigo. Y de la bala. ¿Sí? Entonces vamos a ver este valor. Entonces. Decimos. En este caso. Existe. Una colisión. ¿Sí? Si existe esto. Aquí es donde vamos a desplegar. Justamente. Esta imagen. Vamos a mostrar en pantalla. Esta imagen del boom. ¿Sí? De que explotó. Entonces. Utilizando esta función. BLEEP. Que ya habíamos utilizado anteriormente. Vamos a. Cargar. Justamente. Este. Boom. Image. Que ya lo teníamos por aquí. Ya habíamos cargado la imagen. ¿Sí? Y aquí. Vamos a. Darle. Las coordenadas. ¿Sí? Entonces. ¿Dónde queremos que aparezca el boom? Prácticamente. Eh. Justamente en la posición donde estaba nuestro enemigo. ¿Sí? Nuestro enemigo estaba en la posición X. Y en la posición Y. ¿Sí? Entonces. Le ponemos. Hace boom. En la posición. De nuestro enemigo. ¿Ok? Listo. Si. Eh. Ya he hecho este. Boom. Sí. Si disparó. Justamente. Si nuestro enemigo. Eh. Muere. Debemos enviar. Justamente. Un. Eh. Un valor booleano. Diciendo que sí. Que es verdad. Ya la colisión. Ha ocurrido. ¿Sí? Ha ocurrido. ¿Ok? Caso contrario. Debemos avisar también que todavía la colisión no ha ocurrido. ¿Sí? Entonces la colisión no ha ocurrido. Ok. Entonces. Esta es la sección. El. El método. La función que nos va a ayudar a determinar esta colisión. Entonces rápidamente retornando. Al movimiento del enemigo. ¿Sí? Todavía no hemos terminado con esto. Habíamos recién empezado la colisión. Y ahora es donde ya tenemos un método que nos va a ayudar. A realizar este. Esta comprobación. ¿Sí? Y aquí. Vamos a definir. Esta sección. Y decimos que. Entonces ahora sí que tenemos la colisión. Vamos a declarar por ejemplo aquí una variable. Colisión. Que va a ser igual a. Llamamos al método. Preguntamos si es que existe una colisión. Y le enviamos. Las posiciones de nuestro enemigo actual. ¿Sí? Entonces tenemos ya para eso. Estos arreglos que habíamos definido. Y cada enemigo tiene su propia propiedad. ¿Sí? Partiendo de esa idea. Enviamos los parámetros. ¿Sí? Enviamos los parámetros. Del enemigo. Y después. Enviamos los parámetros. De la bala. ¿Sí? De la bala en X. Y de la bala en Y. ¿Cierto? Ok. Después de esto. Vamos a considerar. Ahora qué pasa. Si nosotros. Llamamos a esta función. Nos va a devolver un true. O un false. Y vamos a tener este valor aquí. Este valor booleano. Va a estar guardado aquí. Pero debemos. Bueno. Ahora qué hacemos con eso. Ya. Bueno. Nuestro enemigo. Prácticamente. Desaparece. Hace el boom. ¿Y qué más? ¿Qué más pasa? Entonces vamos a comprobar esto. Vamos a decir que. Si la colisión está dada. ¿Sí? Si la colisión está dada. Bueno. Vamos a hacerlo de una vez. ¿Sí? Vamos a cargar el sonido. Vamos a darle play. Damos play. Damos play al sonido de la colisión. Y vamos a hacer que suene esto. Y para esto de una vez. Colocamos esto. ¿Cómo hacemos esto de reproducir un sonido? Necesitamos una variable. Por ejemplo. Vamos a darle este valor. Sonido de la explosión. Y le vamos a cargar el sonido. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la importación que ya habíamos realizado. Justamente de este import mixer. Justamente de la librería del Pygame. Podemos aquí. En esta sección. Permítanme. Justo aquí abajo. Utilizamos mixer. Punto. ¿Sí? Tenemos la función. Para sonido. Y aquí. Simplemente le damos. El nombre del archivo del sonido. Entonces aquí. ¿Verdad? Les muestro. Tenemos ya un sonido cargado. Es este de la explosión. Punto web. Entonces vamos a reproducir eso. ¿Sí? Explosión. Punto web. Justamente está aquí. Y. Con esto se va a reproducir el sonido de la explosión. Bueno. Se guarda el sonido. Sí. Justamente aquí. Y tenemos que darle. Tenemos que darle play. Tenemos que hacer que suene esto. Y. Utilizando esta variable. Ahora sí podemos utilizar. El. La función de play. ¿Sí? Entonces. Ok. Entonces. Esto da play. Vamos a ponerla. Con esto. Suena. La explosión. ¿Sí? Después de eso. Una vez que existe ya una explosión. La lógica. Si la lógica era que la bala salía prácticamente de la ventana. Regresaba a la nave. Debe ser la misma lógica cuando existe una colisión. Es decir. Si la bala ya. Si existe ya una colisión. La bala. De la. La bala que tiene la posición en Y. Le volvemos a asignar la posición 480. Así. Con esto prácticamente. Decimos que la bala regresa a la posición de la nave. ¿Sí? Y si la bala está nuevamente en la posición de la nave. Obviamente tenemos que asignar que estamos nuevamente listos para disparar. ¿Sí? Entonces estamos listos para disparar. ¿Ok? Listo. Ok. Bueno. Voy a dejar aquí otro pendiente. ¿Sí? Vamos aquí a ocuparnos también de algo que lo vamos a ver dentro de un momento. Y es justamente que si nosotros ya disparamos. Nos debe indicar. ¿Sí? La puntuación. ¿Sí? De cuántos enemigos ya hemos disparado. ¿No? Entonces vamos a dejar esto pendiente. Lo vamos a hacer dentro de un momento. ¿Sí? Y ahora. Una vez que el enemigo. Prácticamente está aniquilado. Debemos hacer que el enemigo vuelva a aparecer. ¿Sí? Es decir. En sí. El juego nos da la impresión de que bueno. El enemigo está aniquilado y apareció otro enemigo. Pero es el mismo enemigo. Pero en otra posición. ¿Sí? A la final. Lo más importante. La lógica del juego es que la puntuación se va incrementando. Dependiendo de cuántas veces realizamos una colisión exitosa. ¿Sí? Es difícil. Obviamente. Diferenciar entre enemigos. Porque la imagen es la misma. ¿Sí? Internamente no podemos ver esto. Si nosotros cargamos, por ejemplo, 10 enemigos. O sea. Es difícil saber cuál. Cuál de ellos es cuál. ¿No? Entonces, por eso. No vamos a comprobar eso. Lo que nos va a ayudar a saber es. La puntuación. ¿Sí? El puntaje. Entonces, ahora. Después de que el enemigo ya haya sido aniquilado. Necesitamos generar que el enemigo. ¿Sí? Este enemigo. Tenga una nueva ubicación. ¿Sí? Y para eso utilizamos nuevamente la propiedad random. Y random int. Y le damos un número aleatorio que Python elija del 0 al 375. Y hacemos lo mismo para la posición y. ¿Sí? Y vamos a definir que random. Punto rand int. Va a ser también un número aleatorio entre 100 y 150. Como ya lo habíamos definido con anterioridad. Ok. Listo. Ahora. Listo. Bueno. Entonces. Esto sería prácticamente las condiciones de. Del movimiento del enemigo. Ahora. ¿Qué es lo que nos hace falta también? Y qué es. Lo que nos estamos olvidando. Y lo más importante. No estamos mostrando el enemigo. ¿No? Entonces vamos a mostrarlo. Habíamos. Si no mal recuerdo. Ya definido una función. De enemigo. Que está justamente aquí. La cual nos muestra el enemigo. Entonces vamos a. Ahora sí. Vamos a pasarle todos los parámetros. ¿Sí? Vamos a pasarle el parámetro. Del enemigo. Sí. Que tiene en la posición X. ¿Sí? Vamos a pasarle. Parámetro de nuestro enemigo. Que tiene en la posición Y. ¿Sí? ¿Qué más? Y obviamente el enemigo. Debemos saber cuál de ellos. ¿Sí? Si ustedes bien recuerdan. Estamos recorriendo. Un determinado número de enemigos. Y a la final. El iterador es el que nos indica. ¿Qué sé yo? El enemigo de la posición cero. El enemigo de la posición cero. Comprobamos todos estos casos. Para el enemigo de la posición cero. Por ejemplo. El enemigo de la posición cero. Dale un valor. En X. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Comprueba. Aquí también. Si ya llegó al borde izquierdo. Al borde derecho. Bla bla bla. Si existe una colisión. Y. Esos valores. Le pasamos a la función. De enemigo. ¿Para qué? Para que muestre a nuestro enemigo. En la pantalla. ¿Sí? Entonces. Eso es prácticamente. Lo que. Lo que haría esta función. Ok. Vamos. Vamos. A. Verificar. Esto. Ok. Esto de aquí. Ya. Está hecho. Aquí pasamos. Esta parte. Sí. Y. Aquí solamente. Permítame un momento. Quiero verificar aquí. Listo. No sé si aquí tengo un paréntesis de más. Random int. Cien. A ver. Creo que aquí se me hace un paréntesis de más. Ok. Vamos a ver. Aquí me está lanzando otra. Alerta. Pues es un poco complicado con esto de los paréntesis. Cuando ya. Colocamos muchos paréntesis. Entonces. Vamos viendo. Esto sería prácticamente. El. S. QRT. Para la raíz cuadrada. Y esto sería. Del. O. Justamente aquí. Creo que está un paréntesis de más. Y aquí. Esto cierra con este. Este cierra con este. Y. Falta uno aquí. Ok. Entonces. Vamos a ver. Qué pasa. Ok. Si ustedes se dan cuenta. Ya nos aparecen los enemigos. En este caso habíamos. Voy a cerrar este momento. En este caso habíamos definido dos enemigos. De principio. Qué pasa si le ponemos seis enemigos. Le cambiamos simplemente este valor. Y es importante. Aquí podemos ver la importancia de las variables. Miren. O sea. No necesito cambiar en todas partes. Simplemente con un pequeño cambio aquí. Evalúa. Dependiendo la variable. Y. Realiza el cambio. Vamos a ver. Y miren. Aquí ya tenemos seis enemigos. Y si ven. Aparecen en distintas posiciones. No aparecen en. En el mismo lugar. Obviamente. Si. Sigue en la misma lógica. Pero vamos a ver qué pasa. Por ejemplo. Le damos. Le disparamos a uno. Entonces aquí es difícil a veces. Ver cuál. Prácticamente. Dónde aparece el enemigo que destruimos. Miren. Aquí ya. Bueno. Prácticamente. Aquí ocurrió el desplazamiento. No hice nada. Simplemente ya llegó a esta parte. De la nave. Si. Cerca de la nave. Y. Lo que hizo es. Cerca de la nave. Desplegar a todos los enemigos. En la parte inferior. De la ventana. Que no vemos esto. Y. Obviamente. Es lo que nos falta. No decir. Mira. Que se yo. Game over. Perdiste. Entonces. Vamos a ver solamente. Ponemosle un enemigo. Vamos a ejecutar esto. Voy a tratar. De dispararles. Ustedes ven. Traten de ver. En dónde vuelve a aparecer. Bueno. Me disculpan. Por la puntería. Aquí ven. Entonces. Fíjense. Dónde aparece. Uy. Vamos a ver. Apareció en ese lugar. Vamos a ver nuevamente. Apareció por allá arriba. A la izquierda. Casi. Uy. Si ven. Apareció por acá. Entonces. Cada vez. Aparecen distintas posiciones. Sí. Y esto. Lo hace para cada. Lo hace para cada enemigo. Esto va cambiando. Entonces. Es como les decía. Es difícil ver. A cuál enemigo le disparamos. Lo más importante. Es saber. Que estamos contando el número de enemigos. A quienes hemos eliminado. Ok. Entonces. Vamos a continuar esto rápidamente. Habíamos ya definido el movimiento para la nave. Para el enemigo. Justamente esto. Con esto ya finalizamos esto. Mostramos el enemigo. Sí. Habíamos realizado esto. Este movimiento de la bala. Ok. De una vez aquí. Vamos a colocarle. Habíamos hablado de esto de mostrar en pantalla. Sí. Este texto de la puntuación. Vamos a utilizar una función. Sí. Que la vamos a definir dentro de un momento. Le vamos a decir que nos muestra una puntuación. Y le vamos a pasar. Una ubicación. Sí. Le vamos a pasar una ubicación. Entonces. Obviamente nos marca un rojo. Porque todavía la función no existe. Pero la vamos a realizar ahorita. Entonces. Esta función. Lo único que va a hacer. Es. Mostrarnos en pantalla. Mostrarnos en pantalla. La puntuación. Sí. Entonces definimos la función. ShowScore. Que recibe dos parámetros. En X y en Y. Sí. Y. Necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos? Primero. Un texto. Sí. Necesitamos un texto. El texto. Bueno. Vamos a poner aquí. Por ejemplo. Un nombre. Sí. Dejemos este texto. Por el momento. Así. Vacío. Les voy a mostrar esto rápidamente. Vamos a definir una variable. De export. De export. Va a utilizar lo siguiente. Nosotros. Eh. Yo les había dejado. Este. Este. Este archivo. Sí. Que en realidad es una fuente de letra. Es una fuente de letra. Tiene esta extensión. TTF. Y. ¿Para qué vamos a utilizar eso? Para que. Nuestro texto. Eh. Se despliegue justamente en la pantalla. Pero. Utilizando esta fuente. Entonces. ¿Cómo hacemos esto? Solamente déjenme verificar. Si habíamos ya importado. ¿Necesitamos aquí alguna importación? Eh. Bueno. Creo que no. Eh. Solamente vamos a utilizar directamente esto. Donde estábamos. En la parte de aquí. Justamente. Eh. Tenemos. Point. Ok. Listo. Vamos a. A ver esto. Ok. Comienzan en un momento. Ok. Ya recuerdo. Perdón. Hay mucho código. Y es complicado a veces. Eh. Explicar todo a la vez. Con tanto código. Intento. Espero en verdad que. Esto. Eh. Lo estén entendiendo. Como les digo. Miren. En sí. Eh. El código lo van a tener. Sí. Lo van a revisar. Y estoy dejando estos comentarios. Sí. Pero. Ustedes pueden volver a preguntarme. Si no hay ningún problema. Como les digo. Ahora. Más que todo por el tiempo. Eh. Intento ya. Eh. Que ustedes puedan. Terminar este juego. Y. Había visto justamente. En mis anotaciones. Eh. En esta parte. Superior. Antes de la definición de la función. Sí. Eh. Necesitamos. Necesitamos. Dar un valor inicial. Sí. A nuestra puntuación. Es decir. Cero. Todavía no hemos. Eh. No hemos. Eh. Disparado. Bueno. No hemos matado a ningún enemigo. ¿No? Listo. Justamente esto es lo que faltaba. Necesitamos definir la fuente. Sí. Es decir. Necesitamos cargar esta fuente. Hacer uso de la fuente que les dejé en la documentación. Y utilizando Pygame. Sí. Tenemos aquí. Una serie de métodos. Primero con font. Y después de esto. Tenemos un punto font. Que empieza con la primera en mayúscula. Sí. Esta es en minúscula. Y después punto font nuevamente con mayúscula. La primera. Y aquí es donde vamos a cargar. El primer parámetro. Es el tipo de fuente. Sí. Entonces aquí ya nos despliega Harrington. En este caso. ¿No? Harrington font. Spotty. TTF. Debemos después de esto. Darle un tamaño de letra. Por ejemplo. Demole un 32. Y. Necesitamos una posición. Sí. Vamos a definir. Una coordenada. En X. Vamos a darle 10. Y una coordenada. En Y. Vamos a darle 10. Ok. Listo. Entonces. Listo. Listo. Tenemos. Estas coordenadas. Después de las coordenadas. Podemos ya ocuparnos con. Cargar este fondo. Entonces. Ahora que tenemos cargado ya. Nuestro. Nuestra fuente. En esta variable fondo. Hacemos uso de ella. Y. Tenemos. Tenemos. Una. Un método. Render. El cual. Recibe como parámetro. Primeramente. Un texto. ¿Sí? Voy a ponerlo así. Solamente. Recibe un texto. Después de esto. Recibe. También. Un valor booleano. El cual nos va a indicar. Si queremos mostrar esto en pantalla o no. Vamos a ponerlo. Que sí. Obviamente. Queremos mostrar en pantalla. Y. Después de esto. Vamos a verificar. Es. Justamente. El siguiente argumento. Es. Un color. Que vamos a definir. ¿Sí? Entonces. En este caso. Vamos a darle. Este color. Si no mal recuerdo. Era blanco. Vamos a verificar esto. En un momento. Sería el 255,255. Es un color RGB. Punto. Eh. Perdón. Coma 255. Nada más. Sí. Tres veces. Entonces. Eh. Necesitamos aquí cargar el texto. Que vamos a mostrar en pantalla. Ya. Eh. Podemos ponerlo. ¿No? Como habían visto el video. En sí. Simplemente es un texto. Nada más. Entonces. Eh. Vamos a ponerle. Que. Nuestra puntuación. Eh. Va a tener. Primeramente este texto. Y aquí. Eh. En este caso. Simplemente voy a. No sé. A poner mi nombre. Voy a adjuntar esto. Para que se pueda ver. En este caso. ¿No? Que soy yo quien está jugando. Entonces. Eh. Damos una separación. Aquí simplemente. Aquí nos falta agregar. Justamente. Este. Eh. Vamos a ponerle. Este valor. Ah. Ok. Aquí nos hace falta agregar un valor. Sí. Y eso. Obviamente. El valor que. Que nos va a indicar. ¿No? Que. Cuánta puntuación ya llevamos. Entonces. Aquí. Este valor. Está. Si ustedes se dan cuenta. Es un entero. Esto necesitamos concatenarlo. Sí. Vamos a poner que. Nuestra puntuación. Tiene el valor tal. Y vamos a colocarle. Eh. Vamos a hacer un casting. Sí. Y vamos a colocarle. Score. Y valid. Sí. Eh. Es decir. Transformarle a string. El. El. La puntuación que yo tenga. Sí. Y despliegame todo esto. Primer parámetro como un texto. Muéstrame en pantalla. Y. Asignale este color. Simplemente lo que sucede. Sí. Entonces voy a. Colocar esto dentro de. Un comentario. Simplemente. Texto para el primer parámetro. Eh. Mostrar. Sí. En pantalla. Y después viene el color. Ok. Listo. Ok. Mmm. ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Eh. Tenemos ya esta parte. Ah. Obviamente. Tenemos que mostrar esto. ¿No? Tenemos que mostrar esto. Y lo hacemos nuevamente. Utilizando screen. Punto blitz. ¿Sí? Vamos a abrir paréntesis. Y vamos a mostrar nuestro. Eh. Nuestra puntuación. Sí. Y la. Las coordenadas. En X y en Y. ¿Sí? Ok. Eh. 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 Listo. Ok. Entonces. Eh. Sí. Justamente estas coordenadas. X y Y. Eh. Son las que recibimos aquí. En este. En esta función. Y son las que se encargan de ubicar. Eh. Nuestro texto. En la pantalla. ¿Ya? Ok. Ah. Entonces. Habíamos saltado. A esta parte. Justamente. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de esta sección de aquí. De esta sección. Prácticamente al final. ¿Sí? El mostrar. Eh. Mostrar nuestra puntuación. Vamos a verificar. Puntuación. Ok. Entonces. Esa es la idea. Y si ustedes se dan cuenta. Aquí. Bueno. Ya me aparece. Eh. Ya me aparece. Esta sección de aquí. Pero. Todavía no está. Eh. Estarcando. El valor. ¿Sí? De la puntuación. Entonces. Por ahí. Se va a verificar. Muy bien. Vamos a verificar esto nuevamente. Y solamente para pasar. Eh. Vamos a ver. Algo. Nos estamos olvidando. Vamos a verificar. Listo. Bueno. Entonces. Eh. Algo me faltaba aquí. Ah ya. El texto. ¿No? Entonces. Eh. Bueno. Como les digo. Para que les aparezca su nombre. Pueden ponerle aquí. Y concatenarle obviamente el texto. Y esta variable. Y le había dado un espacio. Así. Simplemente para. Eh. Se despliegue un poco a la derecha. Y aquí aparece mi nombre. Y. Eh. Bueno. Entonces. Eh. Yo había dejado por ahí unos pendientes. Vamos a verificar. Por ejemplo. Esto es para cargar. El sonido del disparo. Entonces. Esta sección. Tenemos. Estamos. Eh. Dentro del while. Y aquí. Eh. Podemos ya. Realizar esto. ¿No? Entonces. ¿Cómo cargamos esto? Utilizamos el mixer. ¿Sí? Eh. Utilizando la función de sonido. ¿Sí? Y aquí si recuerdan. Cargamos el sonido. En este caso. Estamos haciendo referencia al disparo. Y yo les había dejado también aquí. Un sonido. Para. Eh. El disparo. Por ejemplo. El sonido de un láser. Entonces. Aquí. Podemos darle. Eh. Cargarle este láser. ¿Sí? Y esto obviamente. Debemos guardarlo. En una variable. ¿Sí? Vamos a ponerle aquí. Por ejemplo. Eh. Sonido de bala. Va a tener. Esto. ¿Sí? Y aquí vamos a. Cargar. Eh. Bueno. Vamos a. Reproducir. El sonido. ¿Sí? Vamos a reproducir este sonido. Con el. Con la función de play. Ok. Veamos. Si ya nos funciona esta parte. Ah. Bien. Entonces. Ya suena. Suena. Esta parte. Voy a moverla un poquito más de acá. Entonces. Ya suena cuando el disparo. ¿Qué onda? ¿Verdad? ¿Verdad? Está todavía. Eh. Ya está funcionando. El número aleatorio. De la operación. Para el enemigo. Por el momento. De la puntuación. ¿Sí? Entonces. Nos falta todavía. Evaluar esta parte. De él. De la puntuación. Ok. Yo no recuerdo. Eh. Bueno. Aquí miren. Aquí tenía otro pendiente. De él. Eh. Del fin del juego. ¿Sí? Vamos a verificar. Esto. Es en la parte. Del. Enemigo. Ok. Entonces. En la sección del enemigo. Justamente. A ver. ¿Dónde estamos? Eh. Ok. Si es que ya prácticamente. Llega a nuestra posición. ¿Verdad? Entonces. Decíamos que queremos desplegar. Este. Eh. Tenemos que mostrar. El game over en pantalla. Entonces. Vamos a mostrar esto. Por medio de una función. Sí. Una función. Eh. Que nos haga eso. Simplemente. Vamos a llamarla. Y esta función. Se va a encargar. De desplegar. Este game over. Esta función. Obviamente. Todavía no la hemos definido. Y. Eh. Podemos hacerlo. Justamente. En esta parte. De las funciones. En esta sección. Ok. Entonces. Tenemos ya. Esta función. De score. Sí. Podemos. Colocarle aquí. En esta parte de abajo. Voy a subir esto. Un poquito. Nada más. Voy a. Subir esto. Y. Aquí. Vamos a. Colocarle. Definimos. Esta función. Game over text. La cual. Se va a encargar. De mostrar esto. Ok. La misma lógica. Estamos mostrando. Simplemente. Texto. La misma lógica. De la puntuación. Necesitamos. Cargar. Primero. La fuente. Sí. Vamos a ponerle. Que game over. Font. Ok. Game over. Font. Vamos a cargar. Eh. La fuente. Sí. By game. Punto. Font. Punto. Font. La primera. Con mayúscula. Sí. Vamos a cargar. La fuente. Estamos utilizando. En este caso. Esta fuente. Carrington. Sí. Y. Vamos a darle. Eh. En este caso. Un tamaño de letra. De 64. Un poco más grande. Sí. Entonces. Eh. Una vez que ya tenemos. Cargada la fuente. En esta variable. En game over font. Eh. Vamos a utilizar. Esta variable. Y. Vamos a decir que. Definimos una variable. Nuevamente. Sí. Y vamos a decir que. Eh. Over font. Sí. Vamos a utilizar nuevamente. Esta función render. La función render. Que recibe estos tres parámetros. El primero es un texto. Sí. Y aquí le pueden poner. Por ejemplo. Fin del juego. O si quieren ser. Más originales. Pueden ponerle. El nombre. ¿No? Simplemente es. Eh. Es un texto. Nada más. ¿Sí? Mostramos esto en pantalla. Y le damos un color. ¿Sí? Vemos el mismo color. 255. Coma. 255. Coma. 155. Listo. Y mostramos este texto. Obviamente en pantalla. Utilizando screen. Punto blitz. ¿Sí? Y aquí le pasamos el. ¿Dónde está ya nuestro mensaje? ¿Ok? Cargado con el color. ¿Ok? La... El texto obviamente. En over text. En la parte de arriba. Entonces vamos a pasarle esto. ¿Sí? Perdón. Over text. Y aquí necesitamos la ubicación. Si recuerdan. 100, 250. ¿Ok? Entonces. Eh. Está esto aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Ok? Vamos a ver. Listo. Bueno. Habíamos evaluado esta sección. Para. Para perder. ¿No? Entonces no sé. Vamos a ver. Esperemos solamente un momento. Que llegue a esta parte de abajo. Y vamos a ver. Si se despliega ya esta función. El resultado de esta función. ¿Sí? Ya lo habíamos definido. Y ya habíamos dicho. Que cuando llegue a. Se acerque. Ya prácticamente a nuestro. A nosotros. Eh. Se termina el juego. Y aquí. Desapareció. Le movió al enemigo. A 2000. Hacia abajo. Y. Ya no lo podemos ver. Prácticamente. Eh. Ya no nos permite. Eh. Bueno. Podemos disparar y todo. Pero no perdimos. ¿No? Obviamente. Esto nos está faltando. Y es. El evaluar. ¿Sí? Eh. Cuántas veces matamos al enemigo. Cuántas veces. Eh. Qué puntuación hemos tenido. ¿Ya? Entonces. Mmm. Vamos a verificar esto. Eh. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Habíamos utilizado esta función. De mostrar puntuación. Habíamos hablado. También de la colisión. Ok. Ok. Habíamos dicho que si existe una colisión. Eh. Bueno. Ah. La bala se va a cargar nuevamente. Va a aparecer en la. En la posición. Ok. Ok. Permítame un momento. Solamente voy a buscar esto. Tenemos ya. Tenemos ya muchas líneas de código. ¿Sí? Entonces. Eh. Listo. Si no me equivoco. Es en esta sección de aquí. Permítame verificar. En la parte de la colisión. Perdón. En la parte de la colisión. En el movimiento del enemigo. Habíamos definido una sección de la colisión. Aquí está. Entonces tenemos este pendiente de que hacer. El score. Y aquí. Vamos a definir este cambio. ¿Sí? Habíamos definido esta variable. Score value. Y simplemente. Cada vez que existe una colisión. Le vamos a sumar uno. ¿Sí? Entonces. Eh. Vamos a ver qué sucede. Veamos. Eso es bueno. Ahí. ¿Sí? Entonces está funcionando. ¿Sí? Voy a moverme. ¿Veis? 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 Uy. Eso sí. Está funcionando. ¿No? Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué más nos hace falta? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace falta? Ahora estamos simplemente. Estamos simplemente. Trabajando con un enemigo. Habíamos. Vamos a hacer un recorrido. ¿Sí? Habíamos ya. Eh. Bueno. Tenía unas notas aquí. Solamente para verificar. Infectamos ya las librerías. Cargamos ya los enemigos. ¿Sí? Habíamos ya cargado los enemigos. ¿Qué más? Habíamos ya considerado esto de la puntuación. Lo hicimos recientemente. También. Eh. Cargamos ya las fuentes. Para desplegar el fin del juego. ¿Sí? Que perdimos. ¿Sí? Eh. Habíamos ya. Eh. Declarado algunas funciones. ¿Sí? Entre ellas. Tenemos esta función de Game Over. Tenemos la función del enemigo. Sí. Tenemos una función de. Correcto de la colisión. ¿Sí? Eh. Habíamos ya cargado el sonido del disparo. Sí. Este láser. Al presionar la barra espaciadora. Eh. Ya nos está mostrando en pantalla esto. Ok. Vamos a verificar. Background. Eh. Si ustedes se dan cuenta. Nos está haciendo falta. El sonido de fondo. Y es. A ver. Vamos a ver esto. Entonces. Eh. En la parte. Vamos a ponerlo más o menos por aquí arriba. Lo tenía ya hecho. Eh. Al definir. Esto de la pantalla. ¿Sí? Al ya cargar la imagen. ¿Sí? Al cargar el fondo. Eh. Podemos por ejemplo. Cargarle aquí ya el sonido. Y en realidad no. No importa que esto esté. Este código esté después del otro. Pero al final. Eh. Lo que está evaluando. Es. Lo que nos está mostrando en pantalla. Y es este. Esto. Sí. Que refresca la pantalla. Eh. Prácticamente cuando entra el juego. Sí. Esto. No tiene más que relevancia. ¿Sí? Entonces. Vamos a ponerle. Por ejemplo. ¿Dónde estaba? Eh. Cargar la nave. Cargar el fondo. Pongámosle aquí. Entonces decimos que. Vamos a ponerle. Eh. Cargar sonido de fondo. ¿Sí? Cargar sonido de fondo. Y le vamos a poner aquí una variable. Eh. Eh. A ver. Vamos a ponerle aquí. Vamos a darle este nombre. Eh. Perdón. Vamos a decir que. Eh. Vamos a utilizar directamente. Esta propiedad. Sí. De la librería Mixer. Eh. Música. Vamos a cargar esta música. En este momento. Y. Eh. Es este fondo. ¿Sí? Eh. Esta música se va a repetir una y otra vez. ¿Sí? Entonces voy a colocarle aquí rápidamente. Eh. Cargamos la música. De fondo. ¿Sí? Cargamos la música de fondo. Y. Y aquí. Eh. Eh. Necesitamos darle play. ¿Cuál es el truco aquí? Eh. Cuando nosotros. Ya tenemos esta música cargada. Eh. Podemos hacer que. Esta música. Se repita una y otra vez. Para eso necesitamos simplemente aquí. En el play. Darle un. Pequeño valor. Que es el menos uno. Que ya está definido. Y esto. Lo que nos indica. Es que. Eh. Esta canción. Esta música. Se va a repetir. Infinitamente. ¿Sí? Se va a repetir infinitamente. Entonces. Eh. Se repite. Automáticamente. Con menos uno. ¿Sí? Entonces. Listo. Entonces vamos a verificar esto. Simplemente. Veamos. Si ustedes se ven en cuenta. Ya está funcionando. Ya está funcionando. Entonces. Si se dan cuenta. Está. Ya se va. Lo que está funcionando. Voy a dejar. Y aquí. Lo que está funcionando. Es que se ve. Si ven. Ya. Lo que está funcionando. Se va. Lo que está funcionando. Lo que está funcionando. Y aquí. Es donde. Nos despide. Y. Si se dan cuenta. La música. Vuelve a la luz. Entonces. Eh. Bueno. Vamos a. Arribar. Simplemente. Y ahora vamos a hacerlo un poco más entretenido Vamos a hacerlo un poco más entretenido Y vamos a decir que ahora ya que tenemos la lógica del juego Carguémosle simplemente el número de enemigos Carguémosle 6 Vamos a ejecutar esto Vamos a ejecutar 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 12, Si no me equivoco Podríamos prácticamente decir Que ya el juego está terminado Vamos a revisar esto En realidad Tenemos ya los enemigos Tenemos ya la nave Tenemos el estado No lo sé Creo que Todo fue hecho Creo que podemos Disfrutar de esto Y de Esta Ya de hecho de esto Una vida No lo sé Además de enemigos Que se yo Ya había contado Ya la música Ya era un estudio De la nave Solamente como referencia Vamos a verificar esto Voy Estos links también Les voy a dejar En la En el código Si Y lo van a ver aquí En este momento Voy a agrandar esta pantalla Un momento Voy a agrandar esto Nuevamente Perdón Voy a alejar Ok Vamos a abrir este link Entonces seguro Muchos de ustedes ya conocen Esta página Flatico Aquí ustedes pueden buscar Si Pueden buscar Las Las imágenes Si Entonces en este caso Yo Bueno Tenía ya el link Preparado Para ustedes Esta es la imagen Que he descargado Para la nave Y esta imagen Si no mal recuerdo Estar en 60 pixeles Entonces Esta por ejemplo Aquí pueden encontrar Muchas imágenes No No sé Vemos si se puede En español Correcto Entonces aquí Simplemente Esto No Esta O sea Buscar la imagen Que más les gusta Bueno En este sentido La imagen está Inclinada Había buscado Justamente Una imagen Así No Vertical Prácticamente Y bueno O sea Pueden En esta O en otras Páginas También Encontrar Estas imágenes También Vamos a ver Correcto Vamos a ver Permítanme En un momento Sí Vamos a ver Esto Aquí Listo Aquí tengo Otra página Como les digo Simplemente Son imágenes ¿No? En esta Otra página FitPick Que encontré También Pueden descargarse Imágenes Como para el fondo ¿Sí? No lo sé Esta imagen Algo parecido A esta Es la que estamos Utilizando en el juego Pero sí Hay Bueno Perdón Pero hay Varias imágenes ¿No? Entonces Bueno Pueden descargarse Cualquier imagen Y ponerle ¿No? A la final Simplemente Son imágenes Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Permítanme verificar Aquí esta parte Listo Habíamos Claro Obviamente Hecho uso Algo de matemáticas Algo de Álculo Utilizando esta función Para Para definir La distancia Entre dos puntos ¿No? Y justamente Aquí Bueno Así es una fórmula General La pueden encontrar En cualquier lugar Pero Bueno Aquí hay una página MapPlanet Que nos explica Un poco De Lo que podemos hacer Con esta Con esta expresión Alfebradita ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a Vamos a A ver ¿Qué más Quería compartir Con ustedes? Tenemos Eso Justamente Bueno Veamos Aquí No sé Si Me había olvidado De comentar Algo Había dejado Algún pendiente Por aquí Vamos a A ver Vamos a A ver Esto voy a acercar Nuevamente Ok Entonces Esto es La importación De las librerías La inicialización Del Pygame Creamos la ventana Cargamos las imágenes Cargamos el sonido De fondo Que se va a repetir Una y otra vez Pasando el parámetro De menos uno Cargamos La imagen De nuestra nave Sí Cargamos las posiciones Definimos Una variable Que nos va a ayudar Con el desplazamiento Cargamos Esta sección Del enemigo Sí Y Realizamos Bueno La lógica Aquí Quizás podemos Comentarle aquí Bueno Les había puesto Un par de nombres Aquí Pero vamos a ponerle Cargamos la misma Imagen Sí En distintas En distintos Índices Que hacen Referencia A distintos Vámonos Sí Prácticamente ¿No? Distintos Venta Comillas Enemigos Sí Entonces Correcto Es esto Justamente ¿No? En posiciones Posiciones Que vamos A cargar Aleatoriamente Posiciones Aleatorias Para X ¿Sí? Lo mismo Posiciones Aleatorias Para Y ¿Sí? Eh 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 Bueno Valores Para El desplazamiento ¿Sí? En X Obviamente Y Eh Justamente Lo mismo ¿No? Valores Para El desplazamiento En Y ¿Qué más tenemos por aquí? El número de enemigos Esto Si ustedes ya lo vieron Con un simple cambio De un número Podemos Ya Verlo en pantalla Eh Aquí habíamos Definido esta lógica ¿No? Ah Vamos a Colocarle aquí Un comentario Recorrer Eh ¿Cómo le podemos poner? Aplicar Propiedades A cada enemigo ¿Sí? A cada enemigo Voy a ponerle entre paréntesis La i Para que se acuerden Prácticamente Sería el index ¿Sí? El index Eh Que prácticamente O sea Aquí Eh Por ejemplo En este arreglo Eh El número aleatorio Que nos da Python Se guarda ¿Sí? Si estamos en el índice No lo sé Cero El Arreglo ¿Sí? Este arreglo En la posición cero Tiene este número aleatorio También En la En la posición y Tiene Eh Perdón Eh En mi y En la posición cero Tiene este número aleatorio ¿Sí? Y aquí Eh Hacemos referencia ¿Por qué? Porque la posición cero También hace referencia A los enemigos Que tenemos cargados aquí Y bueno Aquí nos ocupamos Del desplazamiento en X Eh En Y Eh Seguimos en esta parte Cargamos las balas Y habíamos cargado la imagen Habíamos Eh Aquí un error Ah Correcto La posición en X ¿No? La bala se va a mover Recticalmente Y aquí Eh Le posicionamos ¿Sí? Tiene que estar en la misma posición De la nave ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ah Los parámetros Para mover a la bala Le habíamos comentado aquí Correcto Estos son los saltos ¿No? Saltos que da Eh La bala ¿Sí? Digámoslo así Un movimiento Asemeja a un movimiento Sí Estamos listos para disparar El estado Eh Actual Por ejemplo Eh Sí Pongámosle el estado actual Para que recuerden ¿Qué más? Aquí habíamos definido El cargar imagen De la explosión ¿No? Aquí cargamos esa imagen Del boom Ah Cargamos el icono Para la ventana Esto Eh Ponemos Pongámosle aquí Ah Colocamos el título De La ventana ¿Sí? Colocamos Eh Correcto Aquí sería el icono ¿No? Habíamos Cargamos El icono Cargamos el icono Colocamos El icono ¿Sí? Colocamos el icono Aquí Habíamos ya definido Estas funciones Sí Vamos a ver aquí Bueno Llegamos Una separación Simplemente Para verlo mejor Y justamente Eh Justamente Esto ¿No? Habíamos definido Esta lógica Para nuestra puntuación Voy a ponerle aquí Eh Lógica para la puntuación Voy a separarle esto Un poco Simplemente Eh Y Para que puedan verlo mejor No piensen que Esto prácticamente Sería ¿No? Dentro de las funciones Que estamos definiendo Esto también Del game over Sí Mostramos El fin del juego Sí Y mostramos El fin El juego Mostramos el mensaje ¿No? El mensaje Del Fin del juego Sí Aquí Bueno Hago una separación Simplemente con comentarios Esto es Eh No sé Lógica Para mostrar Eh A la nave ¿Sí? Aquí vamos a colocarle Eh Lógica Para mostrar Mostrar al enemigo ¿Sí? Eh ¿Qué más? Ah Aquí tenemos esta lógica Para Eh Para disparar ¿Sí? Para disparar ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Eh Vamos a ponerle aquí Eh Utilización Eh Para calcular La distancia Entre Dos puntos ¿Sí? Y aquí le vamos a poner Para que recuerden Eh Entre El enemigo ¿Sí? Entre el enemigo Y la bala ¿Sí? Obviamente ¿No? Tiene que tener aquí Eh Bueno En la posición X En la posición Y Y Y lo mismo Para aquí ¿Sí? ¿Qué más? Aquí habíamos aplicado La fórmula Que ya vimos Aplicación de la fórmula Eh Aquí comprobamos Si existe la colisión Eh Correcto Aquí mostramos La imagen del boom Retornamos un valor Si ha existido La colisión No ha existido ¿Sí? Aquí Eh Les paro un poquito más Aquí viene ya la lógica del juego Sí Aquí viene la lógica del juego Habíamos dicho Que esto nos va a servir Para un loop Eh Infinito ¿Sí? Y Eh Correcto Abrimos aquí el while Habíamos definido El fondo En esta sección En esta sección de aquí Eh Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Recorrer Recorrer todos los eventos Sí Escuchar alguna acción Si recuerdan ¿No? Esta parte de escuchar Es de este for de aquí Eh Correcto Al cerrar la ventana Hable un Clic en el botón de cerrar ¿Sí? Entonces al presionar las teclas De la izquierda De la derecha De la barra espaciadora Habíamos definido también eso Y aquí viene esta sección De los movimientos ¿No? ¿Sí? Todavía seguimos Aquí dentro del while Viene esta sección De los movimientos Sí Eh Para la nave Para el enemigo ¿Sí? Y esto sí Es un poco Eh Son algunas líneas de código Esta sección del enemigo Si ustedes lo ven ¿No? Eh Justamente ¿Por qué? Porque aquí evaluamos Esta parte ¿No? O sea La colisión También ¿Qué pasa si Eh Bueno Tenemos que recorrer ¿No? Hacer esta evaluación Para cada enemigo Obviamente Saber si es que ya se acercó Eh Desplegar el texto Bueno Son algunas condiciones Que estamos realizando aquí ¿No? Y bueno Después viene esta lógica Para el movimiento de la bala ¿Sí? Viene esta lógica Para el movimiento de la bala Correcto El estado de listo ¿Qué pasa si Todavía sigue disparando? ¿Sí? Y aquí Lo más importante Al final El actualizar ¿Sí? El refrescar la pantalla Y siempre 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 Antes de refrescar la pantalla Obviamente el código ¿No? Esto es lo que Prácticamente Sucede muy rápido No lo vemos Y refresca la pantalla Y En cuestión de milisegundos Ya lo podemos Podemos ver ¿No? Y nos da esa sensación De De Movimiento del juego Y Entonces Veamos ¿No? Tengo que poder Movimiento Nada más De No lo vemos 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 Listo Entonces Bueno Perdimos en este juego Pero Creo que Entendimos Entendimos muchas cosas Aplicamos muchas cosas Y Bueno La idea es esto ¿No? La idea es Es empezar con algo ¿No? En este caso Hemos Construido Un pequeño juego Si Aplicando las cosas Que Ya se han visto En el curso Con esta lógica Delib Si ustedes se dan cuenta Con las funciones Incluso Con Arreglos O También lo pueden hacer Con listas ¿No? Como quieran llamar El For ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho Algunas cosas Loops ¿No? Alguien ¿Sí? Han visto Tipos De Eh Tipos De datos ¿No? En este caso Booleanos Enteros Streams ¿No? Texto Entonces Sí Se puede utilizar Estas cosas Podemos hacer Muchas cosas más Y obviamente Necesitamos Necesitamos Una lógica Necesitamos Partir De una lógica Para Construir En este caso Un juego Una aplicación Lo que nosotros Deseamos De hacerlo Lo importante Es No olvidar Estas cosas básicas Sí Estos Estos temas Que ya han ido Aprendiendo A lo largo del curso Son muy Muy importantes Y Se van a volver A utilizar En un futuro ¿Sí? Entonces Esto ha sido Todo por mi parte Espero que Se hayan divertido Espero que Hayan Disfrutado De este juego Sencillo La verdad Que Hayan podido También Aplicar Estos conocimientos Recordar Nuevamente Lo que ustedes Ya han aprendido Y por mi parte Les agradezco Muchísimo Les agradezco Muchísimo Por Por haberme Acompañado Justamente En este Tutor Café Y Les agradezco También Por Bueno Por todo Sí ¿No? Por Por este Esta inscripción Más que todo Que les sirve A ustedes Sí Y Obviamente A nosotros Nos enriquece Muchísimo En el sentido También De seguir Aprendiendo Nosotros Seguimos Aprendiendo Al igual Que ustedes Y por ese Lado Les Les motivamos También De que No No se Detengan ¿No? Esto es Posible Esto es Posible No es Algo Del otro Mundo Simplemente Necesitamos Sentarnos A hacer Las cosas Y Con Algo De conocimiento Obviamente Práctica Disciplina Y siempre Preguntar 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 Podemos Podemos Justamente Sí Hacer Cosas Como estas Y cosas Mucho Mejores Entonces Miren Por mi parte Les agradezco Mucho Gracias Por estar Aquí Seguramente Nos veremos En una Próxima Ocasión Y El día En la Próxima Sesión Se van A ver Con Sebastián Entonces Bueno Como les Digo Nos volveremos A ver Seguramente En una Próxima Ocasión Les agradezco Mucho Por su Tiempo Que tengan Un lindo Inicio De semana Una Una Bonita Semana Y Espero En verdad De corazón Quizás Me alegraría Mucho En verdad Si ustedes Incluso Pueden cambiar Este código Descargarse Nuevas imágenes Ponerle Otros juegos Cambiarle El texto Y quizás Me envían Un video Y lo Suden No lo Sé A las Redes Me alegraría Mucho Saber Que han Hecho Uso De este Código Para Si Para ver A la Final Miren Es la Misma Lógica Y Pueden Hacer Mucho Pueden Cambiar Lo Importante Está Ahí Las Quieren Entonces Gracias De mi Parte Nuevamente Me despido Por ahora Muchos Saludos A todos Ustedes Chicos En Ecuador Saludos Desde Alemania Que Pasen Una Bonita Semana Y Nos Vemos En Una Próxima Ocasión Si Hasta Hasta La Próxima Cuídense Mucho